Empezaron las clases en la Escuelita de Fútbol del Galpón, pero todavía hay un lugarcito para vos. Empezaron las clases el 9 de marzo, acá en la Escuelita de Fútbol del Galpón, con nuevos horarios, nuevos turnos. Tenemos tres turnos. El primer turno, que cuenta de lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. El primer horario es de 18 a 19 horas, los chicos de 4 años hasta 14 años inclusive. Y de 19 a 20 horas, los chicos más grandes, de 9 hasta 14 años inclusive. Y los días martes y jueves, de 18 a 19 horas, todas las edades. Y después la opción que tenemos este año es entrenar todos los días, de lunes a viernes, en sus respectivos horarios y categorías. ¿Cuántas categorías hay? En realidad manejamos entre 6 categorías y 5, porque la de 14, que entrena aparte con otro profe, es la sexta. Tenemos la categoría que es de 5, que empieza a 4 años hasta los 6 años. Pero también tenemos un lugarcito para los chiquitos que tienen 3 años, con previo jardín, digamos. Que ya están adaptados al grupo, que no tienen problema de sociabilización. Y después tenemos la categoría sub 8, la categoría sub 10, la categoría sub 12 y la sub 14, que habíamos nombrado hoy. ¿Qué espera de estos chicos, profesor? Lo que inculcamos a los chicos es la actividad física, que ellos tengan un incentivo, una motivación por la actividad física, que salgan un poco de la tecnología, de la computadora, de la tele. Entonces, que ellos se creen un hábito, una ansiedad, que lleguen a hacer la tarea de la casa, de la escuela, y tengan ganas de hacer un deporte, que lo motive, que llegue el sábado y tengan una motivación para competir, para la vida sana, digamos. Y también la parte de la salud, ¿no? Porque hay mucha obesidad en los chicos, el problema grave de la sociedad hoy, se alimentan mal. También hablarlos a veces con algún nutricionista, inculcarlo en la actividad física, para que ellos tengan una vida más saludable. Seguramente la buena educación, inculcar valores, tiene que ver también con esto. Sí, sí, mucho, mucho, mucho. La educación, como siempre decimos los docentes, la educación se trae a la casa, pero nosotros aportamos un granito de arena acá en nuestro horario con los chicos. Y les cuento más o menos también cómo trabajamos. En la semana hacemos un día de fundamentos técnicos, actividades propios activas, que consta de que el chico tenga una cierta flexibilidad, coordinación, que sepa manejar el balón, los fundamentos técnicos básicos, que sepa parar la pelota, levantar la cabeza, pasar a un compañero, reseccionar la pelota, y después pasar a rematar y a jugar en conjunto y a acomodarlo en la cancha, digamos, propio de este deporte que es tan maravilloso el fútbol, ¿no? Si bien ya empezaron las clases, ¿hay un lugarcito si hay algún niño interesado? Siempre hay lugares porque trabajamos en tres canchas en simultáneo, con tres profesores, y siempre vamos armando planillas nuevas. Y si hace falta horario, agregamos horarios para que los chicos no estén, digamos, muy juntos en una cancha, que tengan su espacio, ¿sí? Más o menos que haya 15 o 16 por grupito, por cada profe, ¿sí? Las instalaciones también están óptimas para que los padres vengan y se sientan a mirar a sus chicos. Tienen la cantina, tienen el servicio acá, los vestuarios, tienen las tribunas, los entrenamientos acá en la escuelita de fútbol del Galpón no se supunden por lluvia. Es muy importante a veces porque con esta inclemencia del tiempo por ahí, se pierde el entrenamiento a veces si no es un lugar apto, digamos, para el clima este que estamos teniendo.